5G se refiere a la quinta generación de tecnologías establecidas por GSM. Ya he hablado de GSM, pero de manera resumida, GSM se le llama a las tecnologías que permiten a los celulares usar funciones digitales de transmisión de datos, como hacer uso de llamadas, mensajes de texto o internet. La tecnología 5G ofrece un mayor ancho de banda y con esto ofrece mayores velocidades de carga y descarga. Y la manera en que esto funciona es a través del uso de ondas de radio a altas frecuencias por medio de antenas. Las frecuencias del 5G son tan altas que las antenas actuales pierden alcance al emplearlas. Y es por esto que el 5G se divide en tres tipos, donde la frecuencia más baja tendrá la mayor cobertura. La frecuencia baja de 0.6 a 0.85 GHz ofrecerá hasta 250 Mbps. La frecuencia media de 2.5 a 3.7 dará hasta 900 Mbps. Y la frecuencia alta que llega desde 25 hasta 39 GHz ofrece hasta 10 Gbps de descarga, lo que se asemeja a la conexión de internet por cable. Espero esta información les sea de utilidad, si les gustó este video denle like. Si quieren ver más videos como estos no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.